Señor, eres mi descanso, mi roca en la cual confío mi vida, gracias por este día que ahora termina, esta noche quiero entregarte nuevamente mi vida tal cual como soy, con mis dificultades, con mis errores y debilidades, no quiero gastar más mi vida sin sentir el amor que tú tienes para mí, sé que en este momento estás actuando en mi vida y me regalas lo que necesito, no me dejes caer, te tengo a ti y eso me basta para que mi corazón se sienta agradecido, dame capacidad para entender tu voluntad, quiero que mi sueño esta noche sea una alabanza para ti, porque te amo y confío en ti, gracias Dios, bendícenos esta noche, amén.